Hola a todos, continuamos aquí en The Witcher 2, en otro nuevo capítulo, así que proseguimos nuestra aventura, tenemos que hablar con este señor creo. Paso de tu culo. Adiós. Espera. Eres un maldito, pero hazlo de tu camino. Voy a marcar el lab en tu mapa y esperaré verte allí. Bueno, pues iremos al laboratorio. El bosque este no mora mucho, me gustaría. Veamos. ¿Dónde estás cambiando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. Vizima. Long ago. I need a moment. The results are ready. Not good, Witcher. Trying to cheat me. I'm afraid that carries a severe penalty. Salamandra stragglers in Flotsam. Who would have thunk? Leave your weapons and come with me. Who are you trying to fool? Tend to this scum, boys. No. Are we going to hit the linoid? No. I have to try it till급 X-10-10. You may have to beat the spell Venga, venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga más. a ver cuál era Inventario No, Inventario no Personaje No, pues no sé cuál era Mira, a ver cuál es, pero... Ah, busca Busca, busca Vale, vale Laxia Laxia El otro era... Vale Vale. Ua, que da esta grande. ¿Ya he estado? A ver, acá. Vale. No, 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 vale. Ya tenía que ir. No recuerdo ahora. No, vale. 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 Te voy a hacer. No, vale. ah a fine mess you have here dwarves stealing bread from the mouth of honest everything in order are you a witcher we've got to do something about that filthy business the crook selling the poison is going unpunished i think he's just selling incense incense is only a cover people get addicted to it lose their senses it's like fistek you must shut down that shop close the shop and the citizens of flotsam will reward you handsomely i'll talk to the trader welcome to my modest shop what are you? with the drugs? they say one of your scents is a strong drug a drug here? never heard such nonsense a lady told me it works just like fistek perhaps everything works like fistek on that lady maybe lorido needs to learn about your incense i beg you i'll tell you everything just don't turn me in i've traded in incense for years it was an ordinary scent how could i know it would have such an effect on people anyway i can't ban them from using it lorido and i will see you tomorrow all right then i'll close the shop but don't tell anyone i beg you don't mess with the town watch i see you've done it thank you on behalf of all flotsam here's your award love 센b vamos baby no vamos 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 abrimos Voy a aportar esta y ya me voy a ir. Nos indica por allá, pero es que por aquí ya estuve yo. But plenty of folk to beat up. A ver. Si no sigo. Voy a encontrar aquí el sitio. Quiero abrir la puerta. Ahí estamos. No, no se van a ver bien. No, no se van a ver bien. No, no se van a ver bien. Mira, quiero aportar esta bomba. ¿Por qué dos sordos? ¿Llose las oficinas? No, no se van a ver bien. A ver, tengo aquí. Personaje. Pues no tengo nada. No, no se van a ver bien. No, no se van a ver bien. ¿Qué quieres que haga? ¿Cantar un cabrón? Diario. Este. ¿Nos deberíamos enviar para Laredo? No intentes algo estúpido. Este. ¿Qué quieres? Heard que tienes un problema. Ah, si solo hemos tenido que un problema. Hayways washed out, forestos full of bandits, riverbeast blocks the port and tolls are to rise. ¿No? No, no. No, 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 no. No. No, no. No. Me ha pedido que trabaje con ella. ¿Y quién es para pagar tu trabajo? Eso es lo que estoy aquí para discutir. La Sorcería era para manejar solo. Puedes dividir esa recompensa si quieres. Abreme cuando hayas hartado de falta. Y anticipo. Yo tengo un montón de orans. Aunque de algo que te debes comprar muchas de las horas. Creo que las potencias te necesitas. ¿Y ahora qué sabías de la sabía? ¿Qué sabías de la sabía? No hay conocimiento de estas cosas. ¿Quién puede decir más? Que el monstruo de la sabía, Cedric, tal vez. Supongo que sabía sobre los monstruos. ¿Para que puedas encontrarlo? En la ciudad, de los reinos. Ahora, me voy. a Was why the hell are we stacking and restacking this Sí. O no. No. A ver si el mapa nos indica algo. Diaria. Sí, no es muy bien. No, no. No, no. Cuando el aire enrendes, me da un pulsa, el botón a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Por nada, cogemos aquí, mirad el de hierro, por nada, vuelvo a enfadar. No, 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 no. Venga, salta. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Gracias!